Por si no lo viste, o si lo empezaste a ver y lo sacaste a la mitad porque pensaste que era un capítulo de Doctor House, acá te dejo el resumen del cuarto de The Walking Dead. Previously, on The Walking Dead. Después de haber pasado toda la noche tirándole onda a Daryl y obligándolo a hacer esto. Arruinando así a nuestro personaje favorito, la rubia se fue de forma involuntaria con uno desconocido si por suerte no apareció por varios capítulos. Pero ahora, en el capítulo 4, el universo se equilibra y ella es la protagonista. También aparecen un montón de personajes nuevos, como este doctor, o esta policía, o este otro policía, o este negro que limpia. Y una policía man que aparece cada tanto pero que no tiene diálogo. La rubia se despierta en un hospital y no se acuerda de nada. El doctor y la policía le explican que la salvaron de unos zombies. Y sin cuestionárselo mucho, empieza a trabajar de enfermera y charla con todos los personajes. Charla con el médico, charla con la policía, charla con el negro, charla con el otro policía. Y vuelve a charlar con el negro porque parece que hay onda. Se hacen medio amigas del médico, que tiene miedo de irse del hospital por los zombies. Oh, ahí está, ahí van a charlar de nuevo. Le cuenta toda la historia de por qué están ahí. Y cuando terminan de hablar, se va todo a la mierda. El médico engaña a la rubia para que mate un paciente. El otro policía la quiere violar y hay un zombie suelto. La rubia y el negro aprovechan el quilombo para escaparse. Bajan por el hueco de un ascensor y se meten en un sótano. Y si te gustó que Carlos explote un tanque de gas con una caneta voladora, se te va a caer el orto cuando veas a la rubia matar zombies en la oscuridad. Después salen al patio pasando por un favorablemente ubicado agujero en el alambrado. Y mientras la rubia mata zombies, el negro se va a la mierda y la deja tirada. Así que no había tanta onda como parecía. Pero ella está contenta igual, qué sé yo. La llevan de nuevo al hospital y cuando nos estábamos preguntando qué carajos tiene que ver este capítulo con el resto de la serie, aparece Carol echa mierda en una camilla. Y ahí termina. Detalles que quizás sean importantes para el desarrollo de la trama. O quizás queden en el olvido, que es lo que todos queremos porque esta historia paralela es una cagada. La rubia encuentra el DNI de la policía y pone cara sospechosa. Listo. Eso es todo lo que pasó. Bueno, este fue el resumen del capítulo más al pedo de The Walking Dead. Pero no más al pedo que este video, así que no puedo decir nada. Chau. Y todos los que evacuaron. Están justos. Y... Luba man. Gracias.